¡Hola! ¿Qué tal, viajeros? ¿Cómo estáis? ¡Hola a todos! ¡Aquí estamos! Pues sí, estamos aquí con Teresa Fernández porque vamos a hacer un programa muy especial mañana, día 2 de abril, jueves. Programa que vamos a empezar un poquito antes, ¿verdad, Teresa? Pues efectivamente, estaremos con todos los viajeros en nuestras redes a partir de las 6 y media de la tarde y hasta aproximadamente las 8 y media o 9. Así, bueno, pues pueden disfrutar un poquito más de nosotros porque últimamente sabemos que se quedaban con ganas de más. Y ojo, porque tenemos un programón. Fijaos a quién vamos a entrevistar. Joaquín Martínez, él es jefe de hematología y director de la unidad CRIS de Tumores Hematológicos en el Hospital 12 de Octubre. Están investigando un método que puede ser importantísimo para afrontar la enfermedad del coronavirus. Se trata de juntar supercomputación con tecnología molecular, lo cual puede ser realmente interesante para poder salvar esta situación tan compleja que tenemos con el coronavirus. Pero vamos a tener también a nuestras colaboradoras de siempre, ¿verdad, Teresa? Pues efectivamente, Carlos, estarán con nosotros Sara, Ara, Beatriz... Y bueno, vamos a tener también conexiones con el exterior. Nos iremos a Estados Unidos con Teresa Gundín y creo que también vamos a tener conexión en directo con Irlanda. Y fíjate, has dicho Estados Unidos y aparece aquí Trump mirando esa curva del coronavirus. Algo que, bueno, como en otras naciones, no solo ha sido cuestión de Estados Unidos, había subestimado la potencia de este virus. Y ahora, fijaos las previsiones que ha dado. Ha asustado a los mercados financieros y a todo el mundo en general, aunque todo el mundo también se esperaba una tragedia en Estados Unidos según se lo estaban tomando. También hablaremos de América Latina y de África y de algunos países que no es que no haya cifras, sino que directamente no las dan y en otros lo han censurado directamente a hablar del coronavirus. Hablaremos de todo esto en El viajero de la ciencia. Ya sabéis que, como siempre, os intentaremos hacer disfrutar mucho buscándoos en YouTube, en el canal Carlos Alameda. Nos encontraréis a partir de las 6 y media en directo. Lo hacemos en YouTube porque es un poquito más accesible. Hay gente que no tiene Facebook y nos han pedido que lo hagamos por YouTube, así que vamos a probar. Como estamos todos en casa, pues lo probamos a ver qué tal funciona. No os lo perdáis. Os esperamos a todos. Os esperamos. De verdad. Es un programa muy interesante. Fijaos a quién tenemos para entrevistar. Programón.